Chigliotti Todo parte de este lateral de Cairo para Bastia Centro largo de Lexus Racing Fíjate que cabezazo Porque todo el movimiento corporal De Chigliotti apunta a ponerla Donde la puso, el giro de cuello La potencia de los músculos Es el cuello para mantener esa pelota ahí Son verdaderamente notables, gran gol De Chigliotti